¿Todo bien? Ahí va mejor, ahí va mejor Che bueno, mirá si no tengo experiencia con el micrófono y me hago un nudo De la zamputa, pero bueno Se dio un sáquico, el riche, un aplauso Bueno, nos vamos a presentar al primer invitado Las historias que tenemos vividas con este chabón Son incontables, infinitas, eternas Realmente en este reencuentro que estamos teniendo Con motivo del próximo show que vamos a hacer de Rata Blanca Los estamos viendo mucho Y es como si ayer nos hubiésemos dejado de ver Creo que ya es un músico de verdad legendario del metal argentino Uno de los mejores bajistas con lo que me ha tocado tocar en la vida Y la cosa es así, o sea Estamos con Sergio en la sala Y golpean la puerta Entonces nosotros decimos ¿Quién es, loco? Y el chabón dice El negro, loco Guillermo Sánchez Un aplauso gigante, pero gigante para el negro Vamos fuerte, señores Guillermo Sánchez Bueno, vamos a hacer los temas de Rata Vamos a hacer los temas de Rata Blanca Vamos a hacer los temas de Rata Blanca Vamos a hacer los temas de Rata Blanca Lo que no puedes hacer, lo que te sucede, como una ilusión Lo que te tengas, a de forma, es que lo te conozco Lo que no tienes, lo que no tienes, lo que no tienes Solo por tu lado, te lo puedes hacer, lo que no tienes Como tu no tienes Como tu no puedes hacer, lo que no tienes A la luz volante La facilidad, siempre tuve, y en la sopción Lo que no tienes, lo que no tienes Nada de ser Justo por tu lado, la garganta Solo por tu lado, te lo puedes hacer, te lo puedes hacer ¡A eterna! QUE TU NERA Gracias por ver el video. 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 ¿Vamos a hacer otro? Otro, otro, otro. Otro, ¿sí? Bueno, vamos a hacer otro. Otro, otro, 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 otro. Otro, otro. Otro, otro. Otro, otro, otro. Otro, otro, otro. Buscarán tu nombre y llevarán el suelo Pero no te equivoques porque será libertad Buscarán tu nombre y llevarán el suelo No quiero ir a ese truco Al que te equivoques yo Y tus fútbol son tus hijos sin cara de desfundo ¡Vamos a ver! 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 ¡Un aplauso fuerte para el señor Guillermo Sánchez! ¡Bravo allemand! ¡Bravo allemand! ¡Bravo allemand! ¡Gracias!